Naturalmente, dentro del barrio, en el momento en que se introducimos los platos aquí, la policía de dormir, se contribuyen grandemente a la baja velocidad y a aumentar la seguridad de tráfico en el barrio. Nosotros comenzamos a poner el primer criterio de la escuela. Nosotros tenemos que proteger a nosotros mucho, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la escuela, para ir a la escuela para llegar a la escuela de manera segura. Eso comenzó y funciona muy bien para seguir enfocando en el primer criterio de la prioridad de la escuela. Naturalmente, en el barrio, en la zona de residencial, nos vamos a descargar mucho de la baja, de la cana, y nos vamos a ponerse en el barrio. En el camino principal, nos vamos a requerir un flujo de tráfico como salvo, para sacar la capacidad máxima de 10 carreteras, cuando vamos a ponerlo. Eso es lo que nos quedó en el barrio, y para volver a una remarca, vamos a mandar una petición del ministerio, y cuál ministro está mandando para nosotros, y nos ponen en nuestra lista, y nos lo sientan junto con el ministro, nuestro consejero y papi elaborar, todos nos dicen juntos cuál es la buena remarca para nos poner el plató. El plató en Dakota nos hacía diferente quejo, y eso fue parte del investimiento, de Mespelstrat, que es el papo Juan Pablo, y ahora es el profil de camino, de una de las escuelas, en la dirección norte, está una camino realmente rancho, y es cruzada con el pinto de la strada, con el pinto de la strada, para el norte de Mespelstrat, desde un punto que tiene diferentes incidentes en el tráfico, y eso es el que nos ponen en el diseño, ponen en el plató, y reducir el punto aquí más seguro. Y para mirar en la rancura de la carretera, ponen más plató en el gelo, y reducir la velocidad de la barra, y aumenta la velocidad de la barra. Aquí tenemos dos puntos. Si hay una normalidad de la strada, y eso es primordialmente en el mar. O sea, si hay un proyecto para que se desvanezca en el mar, y eso es un proyecto para que se desvanezca en el mar. Por ejemplo, si hay una de las escuelas en los hoteles, y eso es el que se desvanezca en el mar. Así que tenemos algún bar que se desvanezca en el afuera, y nos ponen a la barra. También tenemos presupuesto que para el pet, tenemos un posto reservado durante un año, para que nos ponen a la barra, para que nos ponen a la barra. Y para que el camino de la barra, tenemos un posto de salarios, y nos ponen a la barra de la barra. Así que también nos ponen a la barra de la barra de la barra, y también el diésel, con el motor de la barra de la barra de la barra. Y eso también se reserva. Y eso es lo que nos ponen a la barra de la barra de la barra de la barra de la barra. Y eso es lo que nos ponen a la barra de la barra de la barra. Y eso es lo que nos ponen a la barra.